que es el hui 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 como dice el hui como dice el hui dale paia ya se arroba ya se arroba a todos ustedes y no queda nada ya la compa basta mi compa reyes que no lo dan la pista sigues allá que vamos que si lo sabe yo aca de mi compa lleno ahorita el camino y arriba las solteras Música 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 estoy bien corralado ya no se que voy hacer junto a mi yo estoy viendo que le quiero joder Estoy bien acorralado, ya no sé lo voy a hacer Mi copia me está pidiendo, ella te va a comer Y que bella, a ver si nunca se feo, correte ya Porque ya se lo libero y que bella Aún pensé de paletero, si no estés Con la onda de musiquero, si que bla 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 Que huiri huiri hui, que bla 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 Que huiri huiri huiri, que bla 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 Que huiri huiri hui, que bla 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 Que huiri huiri hui hui ¡Sac, hua! Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi copia me está pidiendo, ella te va a comer Estoy bien acorralado, ya no sé qué voy a hacer Mi copia me está pidiendo, ella te va a comer Y que bella, a ver si nunca se feo, por qué ya Porque ya se lo libero y que bella Aunque se le paletero, si no estés Con la onda de musiquero, si que bla 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 Que huiri huiri hui, que bla 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 Que huiri 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 huiri, que bla 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 Que huiri huiri huiri, que bla 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 Que huiri 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 Y seguimos con más música ¡Volvamos a viernes! ¡Volvís en sus teclados! ¡No te vi, ya no vale, no te vi! ¡Volvís en sus teclados! 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 ¡Volvís en sus teclados!